Hablando de drogas, habéis visto esa serie que los está petando, esa que dice En un puerto colombiano vive nuestro amigo el narco, en una casa muy guapa se levanta cuando le sale de la polla que parece un traficante. Pablo Escobar, el tío más malo de la puta historia de la humanidad. Y le vuelven a hacer otra serie. Tiene Pablo Escobar dos series, cuatro películas, diez documentales. Pero qué coño de mundo queremos cambiar, cojones. Tiene Gandhi un documental y se lo grabó el zólogo con un palo selfie. Otro día que no como. Otro día que no como. En España no tuvimos un Pablo Escobar, pero tuvimos un Manolo Escobar. Al que todos conocemos porque le robaron el carro. No me quiero yo pensar cuando Pablo Escobar se enteró que le habían robado el carro a su primo. Hueón, ¿quién puta le robó el carro a Manolo? Yo he visto el carro de Manolo Escobar a la venta en Gualapó. ¡Lo he visto! Y os voy a decir una cosa. Si os roban la motito, el cochecito, la bicicletita o lo que cojones tengáis pa' moveros, no lo pongáis en Facebook. Por favor, compartid. ¡Busca en Gualapó! ¡Está ahí, coño! ¡No! ¡Está ahí el puto mercadillo de los yonkis cibernéticos! Dice, Requena, no es que te ahorra una pasta. Te ahorra el qué, cojones. Te ahorra el qué. Pa' 10 euros que te ahorra, tiene que meterte en un suburbio que te puede quitar la vida, hombre. Dejaros de rollo, coño. Yo soy de corte inglés. Tu escalera automática, tu aire acondicionado, tus 50 euros como estos, Dios mío. Porque la corbata, mucho criticarla en este país últimamente, pero a la hora de comprar, tranquiliza. Tranquiliza. ¿Qué te puede quitar un tío con corbata? ¿La sanidad? ¿La educación? ¿Tampoco? Son cosas importantes. Son cosas importantes.